¿Qué lo trae por acá a Nueva York? Una invitación de los comités del partido en Nueva York que tienen en la agenda el fortalecimiento de nuestra organización que consideran que este proceso, importantísimo por la actual coyuntura que vive el país y en la que el partido debe de estar presente. Dígame, ¿su visita también responde a que usted viene a dar su respaldo en cierta manera al doctor Carlos Tello? Fíjese, en realidad, acá no se trata, en el APRA no hay personalismos, en el APRA hay, como le acabo de decir anteriormente, objetivos y metas en este caso del fortalecimiento. Acá se cree que este fortalecimiento no debe iniciarse, más tarde, hay que decirlo ahora, el país espera de la experiencia incluso reciente del gobierno del APRA, espera una posición crítica, ficalizadora, propositiva. Bueno, creemos que eso podemos realmente asumirlo, estamos completamente en esas posibilidades. Y hay que, ahora, en este plenario, hay dos propuestas, por ejemplo, importantes que vienen de nuestra propia experiencia de gobierno. Una, la relativa a que se reconozca una representación congresal a los residentes peruanos en el exterior. Nosotros estamos planteando que no debe ser uno ni dos representantes, sino deben ser más o menos cinco, de los cuales tres deberían corresponderle a los Estados Unidos, por volumen poblacional y otros factores. Vienen proyectos desde hace dos periodos legislativos, ahora se ha vuelto a hacer. Bueno, pero creemos, y este del partido está asumiendo, por eso le digo, es importante la presencia del partido, está asumiendo esta demanda ciudadana de nuestros compatriotas en el exterior, de manera de que pueda esto ser viable lo más pronto posible. Y de otro lado, está planteando una adenda social al Tratado del Libre Comercio, de manera de que pueda permitir mecanismos de facilitación a la micro, a la pequeña empresa peruana norteamericana, y así apoyar a nuestros micro y pequeños emprendedores, que facilite, que incentive a nuestra comunidad científica, profesional y de técnicos que tienen mucho reconocimiento aquí en los Estados Unidos. Y en general que se vea también el problema naturalmente de los indocumentados, que en el caso de la comunidad peruana tienen, gozan de muy buena reputación moral, por cumplimiento de sus obligaciones con el Estado, y por la responsabilidad cívica con la que siempre ellos han actuado, por su inserción a la comunidad americana. De manera de que, por ejemplo, son estas dos cuestiones concretas importantes. Hay otras en este plenario, por eso le digo, para eso hemos venido, no por cuestiones personales. Usted ha mencionado a una persona a la que yo respeto, y es un compañero de siempre, y goza del afecto fraterno de los compañeros del partido. De manera de que en eso cumplo con expresarle mi opinión, que es la opinión compartida de todos los compañeros con los que vengo tratando hasta este momento. Pero lo fundamental, le repito, que creo que hay que destacar, son estos acuerdos. Hay otros, hay otros importantes. México es el primer socio comercial de Estados Unidos y no tiene ningún tratado de inmigración con los peruanos. De manera que es difícil que Perú logre algo de eso. Me parece interesante la propuesta porque es muy real para nosotros. Y es bilateral. Es bilateral es tratar de gobierno a gobierno y ver el problema migratorio, no en términos generales, sino en términos que correspondan a las relaciones económicas y comerciales de cada uno de nuestros países. De manera que el marco en el que se pueden y se deben llevar a cabo las negociaciones son para las partes, para las partes enteramente, enteramente yo le diría a usted, idóneas, adecuadas y por ende pues tienden a ser satisfactorias. O sea que es una reunión muy fructífera. Bueno, por lo que viene usted escuchando, ¿no es cierto? Y yo particularmente estoy muy complacido de haber participado en los debates y de llegar a conclusiones, algunas de las cuales yo acabo de hacerle un comentario. ¿Usted dice que los encargados del partido son ahora el señor Quesada y el señor del Castillo? ¿Los reconoce como tal o no? En realidad creo que los zapistas individualmente no estamos llamados a reconocer o a desconocer a los dirigentes. Pero son los dirigentes que están encargados, ¿los reconoce o no? Son compañeros elegidos por un congreso y ellos han anunciado, incluso el comité ejecutivo del que forman parte, el próximo congreso. Porque obviamente venimos de una derrota electoral. Por eso hablamos de fortalecimiento. El partido cayó hasta... Usted los reconoce como tal. Si usted los reconoce como tal, entonces el pedido que hizo el señor Quesada para que el señor Teo deje el cargo, ¿qué le parece a usted de eso? Que no me parecen realmente que esos sean los términos adecuados. Yo planteo, me parece que hay otros términos para tratar los problemas internos y de resolverlos. Yo he sido secretario general varias veces del partido. Ojo, de manera de que un poco sé lo que yo hablo. Entonces, el fortalecimiento, que es una iniciativa buena de este plenario, estoy completamente seguro, lleva justamente a eso, a que nuestra democracia interna funcione a cabalidad. Nuestra democracia interna, que siempre fue reconocida. Y mira, bueno, esto va a ocurrir, no tenga usted la menor duda. El tema, por ejemplo, de los padrones, el tema de la configuración de los comités. En fin, creo que... Hay dos grupos aquí que andan en constante lucha, publicando avisos en los periódicos. Se dicen de todo aquí. Es un grupo que está, parece que con los señores del Castillo y otro grupo con el señor Mulder, aunque ahora el señor Mulder ya, bueno, es congresista, pero siempre ha habido como una lucha entre ellos. Entonces, ¿usted viene a armonizar aquí la situación o no? Mire, yo le diría, este plenario que se ha llevado, ha tenido una vocación unificadora. Y sus acuerdos se resumen en un llamado a una unidad fraterna. El fortalecimiento del partido es una responsabilidad histórica de unidad y de fraternidad. Es la responsabilidad histórica, ser unidos y fraternos. Porque de lo contrario, la tarea de fortalecimiento es una tarea que no va a resultar ni completa y es una tarea que inclusive podría resultar aplazada. Y creo que las cosas pequeñas y menudas tienen que quedar de lado. Lo importante son los intereses del partido. Pero la actitud del señor Tello se veía como un acto de rebeldía porque la orden venía de arriba, ¿no? Yo no le diría de rebeldía porque ya se ha aclarado. Creo que en esto ha habido un error y el error puede y debe corregirse. Incluso se ha analizado la resolución que está implícita en su pregunta y hemos llegado a algunas conclusiones que es completamente posible no solamente revisarla, ¿no? Se trata, repito, de un compañero que es intachable. ¿Cuáles son las apreciaciones que se hacen? Son subjetivas y personales, respetables. Pero una organización y la nuestra que tiene tradición, repito, de democracia interna, realmente en ese sentido plantea otro tipo de opciones y de soluciones. Otra cosita, ¿qué le parece lo del señor Chejae que no quiere renunciar? Todo el mundo se lo pide, pero él no quiere renunciar. ¿Usted qué piensa? ¿Debería renunciar o no? Fíjese, me parece que a esta altura del partido se ha hecho un daño grave y me gustaría que se diera alguna fórmula que permitiera de algún modo remediarlo porque es un daño que no afecta, ¿no? No afecta a la familia, digamos, Chejade, al propio, por supuesto, al propio vicepresidente, yo diría también, sino afecta al sistema democrático. Y cuando hablo de esto, estoy deslindando lo relativo a las responsabilidades que se imputan. El hecho real es que estamos frente a un caso que no se le ha dado, un caso político que no se le ha dado una solución política, que debe ser rápida, objetiva, y que se ha intentado, dicho sepas, pero sí los términos precisos, de manera de que estamos pues frente a una situación que es seria porque tiende, digamos, a un gobierno que no tiene un poco más de 100 días a deslegitimar al sistema y al propio Congreso de la República, que hay que agregarle que hay 40 casos, por ejemplo, que están en una comisión que se llama de ética. Entonces, esto es serio en términos, repito, de orden político, más allá de lo que pueda resultar en cuanto respecta a responsabilidades de orden penal, del proceso judicial y del propio proceso que pueda hacerse en el Congreso. Aquí lo que correspondía, frente a una situación de esta naturaleza, una respuesta inmediata. Repito, respuesta en términos políticos, porque, ¿cuál es una solución política? La renuncia, por ejemplo. ¿No es cierto? De inmediato. Pero la renuncia no quiere decir que ya quedó limpio de culpa. Es una solución política, porque después, ¿no? Después la situación puede ser enteramente otra. Dice, pregúntale algo, el doctor Castillo, el señor Castillo, del Castillo, tuvo un problema similar, con un caso de influencia que lo hizo renunciar a todo el gabinete también. ¿De qué piensa usted de eso? Que ahí tiene usted, esa fue una solución política, hubo una renuncia de inmediata, ¿no? Pero él nunca ha aprobado su... Y está en proceso, está en un proceso, está en un proceso. Y vamos a apretar al resultado del proceso, ¿no es cierto? Al resultado del proceso. Será una reivindicación. Bueno, fíjese usted, son en términos que se confirma una condena, una condena política, ¿no es cierto? O una absolución histórica, ¿no? O una absolución histórica. Es parte, es uno de los factores, es una de las causas evidentes, una de las causas. Pero hace un momento le escuché decir a usted que ha sido un deslinde usted, ¿no? Con los corruptos y los no corruptos, ¿no? Usted... Me parece, se ha acordado en el plenario incluso una iniciativa anticorrupción. Que siga, que inicie incluso y acelere las tareas que ahorita vienen realizándose por el Congreso de la República, por el Ministerio Público, el Poder Judicial. El partido puede, dando todas las garantías del caso, dando el debido proceso. Puede y debe llevar adelante estos procesos, ¿no? Con los compañeros, una especie de rendición de cuentas y fiscalización que han recibido confianza del gobierno, confianza ciudadana para ejercer funciones o cargos públicos. Y esto va a permitir que justo no paguen por pecadores, pues. Porque fíjese usted, en política muchas veces hay gente que no la debe ni la teme y sobre las cuales recaen sospechas. De manera que este proceso, por eso, tiene múltiples, múltiples beneficios, ¿no? Políticos y democráticos, o sea, para la democracia, ¿no? ¿Qué le parece la labor del Presidente Ollantumal hasta el momento? Son 100 días que creo de interrogantes. Yo tengo expectativa, él tiene un... En Arbola, un programa social con muchos, con algunos, yo diría un número importante de puntos, hay coincidencias. Y pienso que 100 días, o algo más de 100 días, relativamente poco tiempo. Entonces, me parece que ahí la preocupación es iniciar, digamos, los cambios, las reformas. No las medidas un poco de impacto, no de efectivas, sino de impacto. Sino las medidas que tiendan a impulsar las reformas. Las reformas que requiere el país para que el crecimiento económico nuestro, que ya viene por más de 24 meses continuos, ¿no? Y diría con piloto automático, ¿no? También se traduzca en desarrollo social, se traduzca en mejores niveles de desarrollo humano. ¿Usted cree que el señor Fujimori deben indultarlo o no? Fíjese usted, sería, me gustaría que incluso esa primicia la pudiera dar el propio Presidente Humala. ¿No es cierto? Porque él ha sido incluso opositor, opositor de Fujimori. Ahí hay una cuestión humana. ¿Y quién tiene los mejores elementos de juicio? El Presidente de la República, los informes sobre la gravedad, realmente su estado de salud, y del pronóstico, y del diagnóstico que puede tener el Estado que viene afectando la vida de Fujimori. Yo creo que esta es una decisión que es importante, que todos esperamos del propio Presidente de la República, por las razones que yo vengo exponiéndole. Pero que más allá de las cuestiones técnico-legales, hay también una decisión de carácter político. En estos momentos hay algunos paros en el norte del país. ¿Cree usted que sabe algo de eso? ¿Nos puede hablar de eso? Bueno, hay sin duda una situación seria de descontento respecto a las políticas que vienen siguiéndose en relación con las inversiones mineras, que se consideran a veces en línea... Se consideran que afectan, afectan el medio ambiente, afectan las posibilidades de una vida sana, de una vida sana en nuestras comunidades rurales. Entonces, se peleó mucho porque participen estas y, bueno, tienen ahora, obviamente, yo le diría un derecho implícito de participación. Y yo no creo que eso vaya acorde con las políticas que se vienen siguiendo por parte del Gobierno para tratar de que haya un diálogo fructífero. Las mesas, estas mesas de diálogo, pues, no han dado los resultados que de ellas esperaba. Entonces, hay una oposición que a veces adquiere caracteres de violencia en relación a la conveniencia de estas inversiones. Al parecer, al parecer, son inversiones altamente beneficiosas. Estamos hablando, pues, por ejemplo, de un caso de cerca de 5 mil millones de dólares y hablando de la generación de empleos directos, de más de 5 mil empleos directos o de otras inversiones mineras de magnitud menor, pero igualmente importantes y que va a tener incidencia en el desarrollo de las comunidades donde están estos recursos mineros. Sin embargo, le adelanto, yo creo que las velocidades no están sincronizadas de los interlocutores, tanto los de las bases como los del Gobierno. Y esto lleva, pues, a que no se canalice de manera adecuada los conflictos, los conflictos sociales. Este es un... ¿El vaguazo se puede evitar o no? Es un problema que no es propio, yo le diga, no solo del Perú. Es un problema que se ha venido confrontando y que lamentablemente, incluso en el anterior gobierno, no se dieron, digamos, las soluciones que pudieron haberse dado y que originaron, por ejemplo, lo que usted acaba de mencionar, el vaguazo. Entonces, tenemos experiencia. Bueno, espero, pues, que tengamos mejores noticias en cuanto respecto a las políticas que se van a asumir, incluso al diálogo, a las tratativas que vienen siguiéndose para ver concretamente qué va a pasar en relación con el desarrollo de estas comunidades, porque se trata, si las inversiones es para desarrollar incluso las comunidades, muy bien, y si no se quieren, ¿qué otras políticas hay para que haya ese desarrollo? Porque el desarrollo tiene que ver con el bienestar de las familias de esas comunidades y tiene que ver también con el bienestar nacional, porque obviamente tienen un beneficio, deben, se orientan a tener un beneficio nacional. Señor, ¿qué recuerda usted de su padre? Bueno, recuerdo y yo le diga, vivo un poco el ejemplo de él, que es un ejemplo difícil de seguir. Él vivió y murió con un sentido de la responsabilidad y el deber que lo llevó al final de su vida ejerciendo en una situación por el Perú muy difícil. Él sufrió clandestinidad, persecución y murió asesinado por la dictadura, frente a la cual no se rindió, y mantuvo y llevó los cargos que ejerció a un plano importante, porque él ejercía la Secretaría General del partido, en esas circunstancias de batalla política, y la Secretaría General de la Confederación de Trabajadores del Perú. Dígame, ¿las propuestas alcanzadas en el plenario de estos dos días pasados van a ser llevadas al presidente Humal, al Congreso, a dónde? Se va a canalizar, entiendo que una comisión política que está presidiendo el compañero Carlos Tello, integran precisamente los compañeros, el compañero Víctor Raúl Cáceres, compañero Pablo Herrera y otros compañeros, incluso algunos de los cuales están convocados a esta reunión, van a decidir cuáles van a ser los canales que van a seguirse, cuál va a ser el curso que se le van a dar a los acuerdos que en el caso nuestro son conocidos, y al Comité Ejecutivo Nacional, y ahí se les va a procesar. ¿Y para la próxima elección presidencial, usted tiene algún interés en llegar a ocupar algún cargo o no? Fíjese, en realidad mi interés es que el partido se fortalezca, el país lo necesita, el APRA es necesario, los partidos están viviendo en crisis, el sistema de partidos, y justamente el APRA creó, el APRA, la estructura, la concepción, la dinámica con la que fue creada e impulsada o impulsada el movimiento aprista, lleva, por ejemplo, que el APRA pueda, el partido como tal, constituirse un instrumento para solucionar los problemas políticos, que son que si estos no se resuelven, los otros problemas se resuelven de manera unilateral o a medias, como el caso, por ejemplo, del crecimiento económico, importantísimo, qué sé yo, pero que genera, que genera muchas veces, exclusión, o que genera empleo precario, en fin, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hay, pues, estas soluciones políticas que corresponden, en todo caso, pues, a la representación del partido, que es el que intermedia entre la sociedad y el Estado? Esto creo que es importante, y le repito, ese es mi objetivo, digamos, personal, contribuir, pues, al fortalecimiento de la estructura de la organización del Partido APRA peruano.